Que vive el departamento de Lambacheque Con su capital chiclayo, monseco y regue Que rica que está la chicha de Doña Juana La causa ferreña fama, rica y sabrosa Chiclayana soy, a mucha honra señores Chiclayana soy, yo bailo mi marinera Y no de cualquier manera Que viva el chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza papito con poca cosa Que viva el chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza papito con poca cosa Chichita de Jora Lucha, hervida con remos viejos Y para tomar esa chicha, un buen ceviche de cangrejos A la segunda mi alma, esto Vamos comadita, así, así, así Al norte nos vamos, yo soy limeña, no importa Pero también quiero el norte Que vive el departamento de Lambacheque Con su capital chiclayo, monseco y regue Que rica que está la chicha de Doña Juana La causa ferreña fama, rica y sabrosa Chiclayana soy, a mucha honra señores Chiclayana soy, yo bailo mi marinera Y no de cualquier manera Que viva el chiclayo, tierra generosa Cualquiera se goza papito con poca cosa